Suscríbete al canal Amigos del canal, gracias por ver nuestros videos Esta vez iremos a pescar al mar Vamos a estrenar nuestro arpón Crecy Cherokee Fast 120 Esperemos que tengamos buenos resultados con él Es un arpón con una varía de 6.5 milímetros Con el carrete ya adaptado Por acá tenemos nuestra mascarilla Con la montura para GoPro Por acá están nuestros snorkel Esperamos tener buenos resultados esta vez Este es nuestro cuchillo, bueno el estuche Estos son los estuches de nuestras cámaras Por acá el arponcito Esperamos que nos dé buenos resultados Es un bonito arpón, muy bueno La verdad se mira muy bueno, vamos a probarlo Por acá nuestro JBL y nuestro mares 110 centímetros Con su varía de 7 milímetros Los tres arpones están con un monofilamento y dos gomas cada uno El Crecy tiene dos gomas de 14 milímetros El JBL de 18 y de 14 La varía del Crecy como ya les decía es de 6.5 milímetros Con una sola aleta, verdad Es muy buena, muy buena aleta Muy buena varía Liviana debe ser muy rápida El JBL con una varía de 7 milímetros Acá pueden ver los aparejos que hemos realizado Con monofilamento y cordel mares Muy bueno, de Kepler Y el mare 110 con dos gomas Una de 16 y una de 14 Varía de 7 milímetros Los aparejos igual me forman Monofilamento de 400 libras Bien, aguanta un buen bicho Saludos amigos y esperamos que disfruten nuestros videos Muchas gracias por ir a apoyar nuestro canal A todas las personas que comentan Y ven nuestros videos Saludos desde Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está nomás Hay que probar en otra No se mira No se mira nada Está corriendo así para Vamos Bien quemado No se mira nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un pargo Tiro Lo chueco Pero lo agarraste Solo de ese porte está la mancha, ¿verdad? Yo voy a traerse así, pero no le pegue Creo que tenemos que tirarnos más adelante Para caer en la olla Yo voy a traerse así, pero no le pegue